¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están banditas? Espero que se encuentren bien, yo me encuentro excelentemente genial y estamos nuevamente aquí en Roblox en Robile Y pues bueno, antes de comenzar con esta serie que llevamos, wow, ya más de 40 capítulos, quiero mencionarles que ya casi se acerca a su fin la serie, así es Al menos aquí en Robile ya casi se termina, casi concluimos con esta serie, ya hemos conseguido lo que era el sueño, tener una casa grande y también tener un carro que lo pudimos conseguir Y también gracias por todo el apoyo que le han brindado a la serie, pues bueno, sin más que decir, hoy vamos a ir al centro, vamos a ir al parque también No sé si hayan conectado amigos, creo que sí está conectado unos amigos, pero ahorita lo veremos, voy a arrimar esto para poder ver los mensajitos, ahí está, ya paró de llover Y pues bueno, hace mucho calor por si me ven sudar un poquito, vamos a comenzar y vamos a pagar las cuentas de la casa que la verdad, uff, 2,090 pesos Se está yendo muy caro, o sea, se están manchando con el pago de la luz, sí, me ha llegado muy caro Se pasan, se pasan los de luz, se pasan, han estado muy, muy fuertes, vamos a ver en los mensajes, a ver qué dicen los mensajes Mensajes, nada, tengo hambre, papi, voy a dejar los mensajes aquí para que también podamos ver Porque este, hagan de cuenta que en el capítulo 2, que en el capítulo 2, los primeros capítulos, salen mensajes muy chistosos, muy raros Voy a ponerle hola a todos, mensajes muy chistosos, muy raros que se dieron cuenta, un sub se dio cuenta y lo puso Y uff, muchas cosas, muchas cosas íntimas se decían ahí, pero bueno, lo primero vamos a apagar las luces Ahí está, ya que no las necesitamos, vamos a ver igual en la cocina, ahorita es de día, entonces, no, está todo apagado Vamos a, primeramente, a buscar algo de comer Y, pues bueno, a ver, voy a hacer, espero que tenga grosieres, espero que tenga, no, no tengo, voy a mandar a pedir Creo que una de las últimas cosas que haré en el capítulo, o al menos en la serie, es quitar esa basura que está ahí Porque la verdad, sí, este, molesta Vamos a, a, al, al supermercado, este, online, vamos a comprar unos 30 Bueno, voy a comprar solamente 10, 10, para hacerme algo sencillo, porque voy a ir a la tienda a comprar cosas Entonces, bueno, voy a, ajá, ahora sí Vamos por acá, a ver, sandwich No puedo, ¿cómo que no puedo? A ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más hay? ¿Pollo? Tampoco Te voy a pedir otro poco más, a ver, nada más es para llenarme Porque sí tengo mucha hambre, entonces Uf, voy a comprar 30 30, 30, con 30 creo que sí A ver Eh, pues me hago un pollo Yo creo que esto es lo que, que me va a ayudar Pues ahí está, vamos a, a, a comenzar a hacer nuestro rico pollo Voy a activar otra vez los mensajes Hola a todos, nadie me ha contestado Uf, qué, qué amables, qué amables Seguro que cada uno anda en su onda Ah, mira, Maleni sí está, este Voy a ponerla aquí Hola, este, Maleni ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya hace mucho tiempo que no vemos a Maleni Imagino que estará trabajando, ¿no? Vamos a, ahm Vamos a sentarnos Bueno, vamos a preparar, vamos a ponerlo aquí Sí, no, los comemos, no los comemos Vaya, el pollo como que Más o menos, ¿eh? ¿Viene tú? Yo muy bien Aquí llegando A la ciudad Voy a ponerle qué haciendo Tal vez sí, ahorita nos encontramos ¿Qué haciendo? Vamos a preguntarle qué haciendo Eh, vamos ahorita a comprar Una hamburguesa o algo así Para llenarnos completamente Primeramente vamos a ir arriba A darnos un buen baño A ver Veo las luces prendidas por acá también Creo que las vi, no sé No, fue mi imaginación creo Pero vamos a, a ver Vamos a ver si hay algo En la mesa gamer Bueno, nuestra sala gamer Creo que no hay nada No hay mensajes Todo está más claro que el agua Eh, pues bueno Ya ven, también hago Home office Home office Y vamos a descansar un poquito Solo un poquito para recuperarnos rapidito Ahora sí, vámonos a A ver, primero vamos a visitar No, no, primero A ver, no sé, no sé qué hacer Si primero vamos a A ver Vamos a visitar a Maleni O nos vamos ya directo al supermercado O Creo que voy primero al supermercado Voy a decirle a Maleni Iré al super Iré ahí Paso a verte Ok, vamos primero al super Vamos a sacar la La saca moneta Que también tiene que vernos Tiene que vernos triunfando Maleni No va a decir Oye, Pachón ¿Cómo es posible que Que tanto trabajo Y no No Hayas podido Este Comprarte a tu carro No, pues aquí Aquí está Aquí está el carro Vamos a Abrir por acá Bien Ahí estamos Ahí estamos Tarán, tarán, tarán Tarán Ahí está Perfecto Me estoy acordando De en sí Dinero Dinero, dinero, dinero Dinero Uf, uf Despacio, despacio Porque No tiene mucho que mande a lavar a este La La poderosa No tiene mucho que mande a A lavarla Entonces Listo Ahora sí Vámonos Saku Hola Hola Saku Uy, parece que me conecté En buena hora Para La lluvia Sí, la lluvia Vamos Me conecté a buena hora Porque se están conectando muchos Yo creo No sé Obviamente no sé Estoy pensando Si en el último capítulo Nos reunimos todos Todos, todos, todos Este Yo con ustedes Sería sensacional Y poder convivir ese día Estaría Paso Sería súper Uf Ya hay pasto aquí ¿Qué pasó acá? Creo que nada Creo que nada A ver ¿Dónde voy? ¿Soy yo? Me desapareció la ciudad A ver Aparece que hay una pequeña Como actualización por ahí Porque Veo que Como que el Reversa Eh El reversazo Está un poquito extraño Eh Está un poquito extraño Estoy probando un poquito El reversazo Pero sí está un poquito extraño Incluso La forma de manejar La siento extraño No sé por qué A ver Ahora sí Por aquí Uf Parece que Uy ¿Qué está pasando? Parece que Está cargando el mapa Muy lento No sé por qué Es extraño No sé si Se debe a la nueva actualización Pero bueno Vamos aquí Ya llegamos rapidísimo Al supermercado Voy a procurar Estacionarme Cerquita de acá A ver Voy a bajarle Creo que las gráficas Porque creo que algo está pasando Bueno Tiene todo bajo Ahí está Corre 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 Que está lloviendo Corre Que está lloviendo Está Buenas tardes señorita Buenas tardes señor Debo la luz Le voy a poner aquí También a Asaku Si Yo apenas Lo Pagué Me llegó Muy caro El recibo Me llegó demasiado caro No sé Llegó demasiado caro El recibo Pero bueno Vamos a comprar Aquí unos cereales Vamos a comprar Unos pequeños cereales Eso Agua Agua Refresco Sodas Unos jugos Este lado Pues unos cereales Unas galletas también Leche Obviamente la leche Eso es Que debo de comprar Aquí hay unas cesas Sabritas Y fruta Si fruta Fruta de este lado Creo que ya compré Demasiado Ya no puedo comprar más Bueno 65 Me voy a llevar 65 ¿Quién me cobra señorita? Usted O el Yo creo que veo más A ver No sé con quién Creo que usted señorita Usted la de los labios Bonitos Comprar Si 65 Si Bueno chicos Ya Ya compramos Ahora si nos vamos a la casa De De Maleni Me están cobrando 100 ¿Qué? 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 Eso es un robo Eso es demasiado ¿Qué te pasó? Ja ¿Qué te pasó? O sea ¿Pueden verlo? Miren Miren El tamaño De 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 Saku Miren O sea Compárenlo Soy un gigante Al lado de él O sea Entre Vaya Ahora Ahora si Tu casa Es Super Grande Vamos a Usar Las Acciones Acciones Acción Acción Happy Eso No puede ser ¿Qué le pasó a Sakué? Es El enanito Más Enanito Que haya visto Es la persona Más pequeñita Que haya visto Entonces Wow Pero salta mucho Salta mucho Se ve que Entreno mucha pierna Y aparte Su Tesla Es uno de los carros Que están muy bonitos Que tiene El Tesla A mis gustos Lo noto muy cuadriculado El Tesla Pero bueno Y aparte Su nombre se llama Joey Todo le cambió Voy a ir a la casa Y voy a ponerle aquí Malini Voy a Tu Casa Pues bueno Me caí Cuidado Saku Yo iré A la Casa De una Amiga Bueno Vamos a No Obviamente Cuidado Cuidado ¿Por qué se cae? Cuidado Saku Estás muy pequeñito Y te caes Y te No Se cae Se cae cada rato Eso se ve muy chistoso Que o sea Está muy pequeñín Se cae cada rato Pero bueno Voy a Voy a ir a la casa De Malini Vengo de Toy Story Para reírme XD La verdad Que genial Pero bueno Vámonos Vámonos Ahora si Voy a hacerle a Saku Saku te veo En la noche Voy a ir por acá La verdad A ver Amgames A ver ¿Dónde estará? Aquí está Su casa Bueno A ver Voy a estacionarme Acá Voy a ponerle Hola Malini ¿Estás en casa? O sea Como que Hoy está el día Muy loco Podemos entrar Obviamente Podemos entrar Vamos a entrar O sea Nos dio permisos Para entrar Pues vamos a entrar Y tienes Nueva tienda O sea Oh vaya Vaya Tienes nueva tienda Malini Pero no veo Su casa Y alguien está ahí Alguien veo ahí Que se está Estacionando Y que le pegó A mi carro ¿Qué dices? Oye ¿Qué pasa? Mi Camioneta Oye Oye A ver A ver Voy a cerrar aquí Voy a cerrar aquí Mi camioneta Oye A ver Ese golpeo Me lo vas a apagar Lo voy a poner Ese golpe Saldrá Muy caro Chao Nos vemos O sea ¿Cómo que nos vemos? ¿Cómo que nos vemos? ¿Cómo que nos vemos? A ver A ver A ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? A ver No 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 ¿Cómo que nos vemos? Vamos a perseguirlo Si se van Lo perseguimos No 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 Espérame Espérame Vamos Vamos Ya vuelvo Ya vuelvo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Oye Se nos escapó Se nos escapó ¿Qué? No puede ser Ah Se nos escapó Se nos escapó Se nos escapó Tengo un buen día Rayos Un señor Me chocó Y se me Y se Escapó Intenté Seguirlo Pero Es Es Muy Veloz O sea Se nos escapó Se nos escapó O sea Voy a abrir la puerta ¿No está acá? No, no Creo que no está acá No está O sea El día está raro Chicos El día está raro Ni Maleni No la encuentro Estaba Se fue Ahí va Ah Ahí va Ahí va Ahí va Vamos 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 Arranca Vamos Acelera Acelera Ahí está Ya te encontré ¿Es él? ¿Es él? Es él Creo que es él A ver A ver No sé No sé si es él Voy a ponerle aquí Oye Tú Eres Quien Chocó Mi carro A ver Vamos a ver Si es él O sea Creo que es él Creo que es él Creo que es él Creo que es él Chicos Creo que es él What? No veo No 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 Seguro Te Estaré Vigilando Bueno Lo estaré Vigilando Lo estaré Vigilando Lo estaré Vigilando Segurísimo Bueno No sé si era No recuerdo bien Obviamente Obviamente Que sí Sí Si me ponga a leer los mensajes Tal vez sí sea él Pero pues obviamente Que me voy a salir del rol Entonces obviamente que Te voy a denunciar por acoso Por acoso Obviamente que Si no me acuerdo No me acuerdo Y si en el rol No te acuerdas Pues obviamente que no te acuerdas Entonces este Pues Salúdame en el video Pirata Troll Saludos ¿Cómo estás? Un saludo para Pirata Troll Un saludazo Un fuerte abrazo Y perfecto Super Vamos a dejar aquí el carro Uy ¿Qué pasó? ¿Y estos? A ver ¿Qué está pasando? Se rompió el motor O sea veo mucha gente por acá Ah ya están comprando ¿Dylan? ¿Quién es Dylan? ¿Dylan? A ver Esa es la casa de Malini Sí Ah Voy a decirle Disculpe Disculpe Está La señorita Malini No vaya a ser que ella sea Y se buggeó A ver Está chiquita Pero me gano money Creo que es ella Ah es ella Ah Hola Malini Que super Ya tu Propio negocio Ya su propio negocio Eso está chido Ya su propio negocio Ya tenía mucho tiempo Sin verla La veo A ver La veo más delgada Voy a irme con ella Pero la veo ¿Qué le pasa a su cuello? Veo que tiene un cuellísimo Muy pequeño ¿Qué le pasa a su cuello? Tiene un cuellito O sea Que está Está muy extraño Está muy extraño Voy a decirle a pirata A pirata Eh Listo pirata Ah es que Es que como obviamente Que no me ve Listo pirata Ahí está Eh Ando buscando un libro De recetas Voy a decirle a Malini ¿Qué le pasó A tu cuello? O sea Lo veo muy un poco extraño Eh Lo veo un poquito extraño Lo veo extraño Ah Miren Aquí está este Aquí está este loco Otra vez Ya sé Nos Nos acabaron Hoy deberíamos estar jugando Vlogs Ah También por cierto Algo le pasó al cuello Y esas personas Y este ¿Cómo se atreve a meter su carro acá? Lo voy a decir a Malini Este Y mira Este Metiendo Todo el carro A tu negocio Este está loco Está metiendo Todo el carro al negocio ¿Qué le pasa? Bueno Es otro estilo para comprar Pero a ver Yo ya estoy muy cansado Ya estoy agotado Pero bueno Ya vemos el negocio De Malini Que está dando frutos Pero yo le veo algo muy extraño Si Yo no sé Cómo entró el carro O sea O sea Aparte del cuello Lo veo muy extraño Su cuello Se cambió Oigan Se ve chido su cadena ¿No? Se ve súper genial Las cadenas que tiene ahí Así como súper dark Se ve que ha cambiado muchísimo Pero ese cuellísimo Que tiene Creo que se lo fracturó Y este loco Se fue A ver, a ver Ey, 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 ey 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 Mi carro Mi carro Mi carro, mi carro, mi carro Eh, uy, 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 uy ¿Qué está pasando? ¿Qué le estás haciendo a mi carro? Este, este Este loco A ver Este loco parece que No sé Tiene problemas con la ley Voy a llamar a la policía Eh Llamaré a la Policía O sea No sé qué le está pasando Pero qué ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? Ah Se va como si nada Se va como si nada A ver, a ver, a ver Ah, es que estoy muy cansado No puedo ni entrar a mi propio carro Porque No puede ser No puedo entrar a mi propio carro Chicos Me, me buggeó, eh O sea, bueno No sé qué hizo Pero al poner su carro así En mi camioneta No puedo entrar No puedo manejar No Y se Ah, se fue Se fue No puede ser Eso lo hizo a propósito No puedo manejar Me voy a tener que ir a la casa Caminando No puede ser Voy a decirle a Maleni Eh Bueno Maleni Me despido Iré a poner Mi denuncia A la policía Un Chico loco Me chocó Yo igual Ok Sale Maleni Cuídate mucho Nos vemos Voy a ponerle aquí Este Cuídate mucho Nos vemos Un abrazo Chicos Nos han chocado Y No sé No sé O sea No se vale ¿Cómo vamos a irnos? ¿Cómo vamos a irnos? No sé No sé Bueno Voy a Tendré que irme Hacia la casa Chicos Tendré que irme Caminando hacia la casa Porque va a ser Muy Muy difícil Pero bueno Banta Dejaremos hasta aquí El capítulo de hoy La verdad Que estuvo muy gracioso Muy chistoso Por todo lo que pasó Cosas muy extrañas Y raras Que está pasando en el servidor Y luego Este chico loco También que nos está Atropellando Tendré que irme A pie Hacia la casa Porque si no No puedo No puedo ni manejar Entonces va a ser complicado Pero sin más que decir Si te ha gustado Este capítulo Regálame un super like Deja tu comentario Y nos vemos en el próximo video Cuídense muchísimo Bye